Hola amigas soy Lure, aquí les traigo mi compra que hice ayer en CVS Los Tide están en la promoción de gasta 30 y te regresan una tarjetita de 10 Compraba de a 5, me faltaban 3 centavos para llegar a los 30 dólares Pero aún así ya me escaneaba la tarjetita Y usé un cupón de 2 del P&G Y para las rasuradoras usé un cupón BOGO que está en cupones.com Y también usé uno de la máquina roja de 4 dólares Pues al final me quedaron gratis A ese gastas 25 y te regresan 10 Y para el champú L'Oreal usé un cupón de 3 dólares Y usé también uno de 2 dólares de Target, ese lo compré en Target Es el pomo grande y me costó 49 centavos, está a 5.49 Y pues menos los dos cupones me quedó en 49 centavos La medicina está en CVS a 5.99 y le regresan 5 dólares Y usé un cupón de 2 dólares que está para printear Y los desodorantes, esos sprays me quedaron completamente gratis También printeé un cupón en cupones.com de 2 dólares Está a 3.99 y le regresan 2 dólares pues queda completamente gratis El Metamucil está en Target, compras 2 y les dan una gift card de 5 Para eso usé un cupón de 1 dólar que estaba en el P&G Y este pantalón se lo compré a mi niño, le compré 4 Están en 4 dólares en Target por si gustan checar o darse una vueltita Y pues salen muy bien los productos, espero y aprovechen estas ofertas Y printen su cupón BOGO de la rasturadora Bueno, se cuidan mucho, bye